Pues no bienvenido porque siempre he estado en Villarrosario, no, estoy aquí con las juntas comunales mirando una integración, yo creo que eso es importante porque eso es parte del municipio, ellos son el motor esencial y sé que con las juntas comunales se logran muchísimas cosas, ellos son los que conocen los problemas de los barrios y a través de ellos se pueden solucionar. ¿Cuál es su vida pública, doctor Pepe Ruiz? Pues estoy aquí en Villarrosario, yo ya le he colaborado al municipio en muchas cosas y quiero seguir colaborándole en muchas otras cosas, tengo buenos proyectos para el municipio y vamos a ver si Dios y la Virgen nos ayudan. ¿Se habla de que posiblemente podría aspirar a algún cargo de elección popular para Villarrosario? Quiero presentar mi nombre a la alcaldía de Villarrosario y yo creo que le voy a pedir a la gente de Villarrosario que me colaboren, lo voy a hacer con la honestidad que siempre me ha caracterizado y con el trabajo que siempre lo he hecho con mucha responsabilidad. Bueno, que disfrute de esta fiesta y que contemos con el apoyo suyo para cualquier clase de evento que presente en el municipio. Claro, con muchísimo gusto, estamos aquí compartiendo con los presidentes de juntas y en lo que yo pueda con muchísimo gusto. Gracias, Castañeda. Gracias, Castañeda.